El supuesto práctico era que un escalador ha caído a una altura considerable. Esta pared tiene 215 metros de vertical y ha sufrido en la caída una fractura de tibia y perone. Entonces ha habido que valerse de muchos recursos humanos y materiales para realizar el rescate. Primero se hace una evaluación, dónde está el herido, por dónde podemos realizar el rescate de la forma más adecuada. En este caso se ha decidido que era mejor bajar que subir y se han ido montando estaciones de rescate. Una vez que se han montado el material para poder bajar, ha bajado un especialista en montaña con la camilla y material necesario para proporcionarle los primeros auxilios al accidentado. Porque conocíamos que tenía una fractura abierta de tibia y perone. Llegado al punto en el que estaba la persona accidentada, se le han proporcionado, insisto, los primeros auxilios. Se le ha movilizado la pierna con la férula. Una vez que estaba asegurado el herido en la camilla, hemos procedido a su descenso. Una vez aquí, los servicios de urgencia estarían avisados, lógicamente, con conocimiento de la gravedad del herido. Y hubiese sido trasladado a un centro hospitalario adecuado para tratar, en este caso, los daños que tenía en la pierna. Bien recibido. Nosotros nos encontramos en las inmediaciones del Collao de Pasigén. Y tenemos a la vista la persona accidentada. Normalmente, cuando más rescates hay en montaña, en las diversas actividades que hay, porque esto es una actividad dentro de otras. Esto es escalada clásica y escalada deportiva, senderismo, esquí y otras más. Cuando más ocurre siempre es en épocas vacacionales. Es obvio. Navidades y en verano y en los fines de semana, porque es cuando la gente descansa, está ociosa. Y entonces, pues, inician sus actividades o realizan las actividades que han previsto durante la semana en ámbitos de montaña. O sea, resumiendo, épocas vacacionales y fines de semana. Es cuando más. Este año, por ejemplo, solamente en el grupo nuestro ya llevamos un fallecido y cinco rescates. El invierno da siempre picos y repuntes en la actividad. Muy bien. Ahí está. Muy bueno. ¿Qué tal estás? Muy bien. Inicialmente, como algo muy válido y fundamental, prudencia y el conocimiento de las propias posibilidades físico-técnicas que ellos tienen. Pero con carácter general, lo que hay que hacer primero es planificar la actividad que se va a realizar. Algo sencillo, como por ejemplo puede ser el senderismo. Habría que ver la distancia, el tiempo que vamos a invertir, el desnivel que vamos a salvar. Como primer elemento. Como segundo elemento habría que ver la previsión meteorológica porque eso va a condicionar la actividad. Es decir, ropa técnica en su caso. A partir de ahí, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Uno es la hidratación. Deben de llevar reservas para hidratarse en un momento determinado. Uno es la alimentación, sobre todo cuestiones como frutos secos y elementos que pueden transformarse en energía rápidamente. Como barritas energéticas y cosas por el estilo. Y luego otro elemento fundamental es la capacidad de comunicarse, digamos, con el exterior, entre comillas. Es decir, un teléfono y otros elementos técnicos como un GPS. Y sobre todo lo del teléfono es fundamental. Llevarlo cargado. Y si se tiene batería, perdón, de repuesto, llevarlo a batería de repuesto porque es el primer elemento de aviso. Y dentro de la cuestión de comunicaciones, pues es prudente y casi necesario, diría yo, tener una aplicación por la cual podamos obtener nuestras coordenadas y transmitírselas, pasárselas a los equipos de socorro. Porque eso obviamente va a facilitar mucho la acción del rescate. Desde que se instauró la directiva europea 112, pues la red es potente. Y luego ya a partir de un 1 o 2 recepciona el aviso. Y a partir de ahí ellos gestionan las demandas de socorro, de especialistas, de helicópteros, de ambulancia.